Mientras tanto, esto ocurrió anoche, en la tarde noche de ayer a las afueras del PRI. Mientras tanto, esto ocurrió anoche, en la tarde noche de ayer a las afueras del PRI. Y veníamos, y toda la gente venía, señoras, vienen niños, vienen señoras incluso lesionadas que están allá afuera. Y miren, te le pegan a un niño con esa de levosía. Y tenemos las fotos donde ellos llegaron con carros, tenían armas, tenían petardos. Y todo el día después de eso... Pues tras este enfrentamiento, militantes del PRI mantienen tomados los accesos al centro. del PRI en la colonia Buenavista. Los inconformes instalaron carpas e impiden la entrada y salida de personas a las instalaciones de ese partido, donde solo se observan algunos vigilantes que desde ayer no han podido ir a sus casas. O sea, se están peleando algo así como las ruinas, las sobras, las migajas, ahí políticas en el PRI. Encabezados por Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez, exigen la renuncia del presidente de ese partido, Alejandro Moreno, quien ya le respondió. Esto dijo. Los atacantes no eran civiles, ni militantes PRIistas, eran personas capacitadas en táctica de ataque. Que el supuesto movimiento que la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz encabezan es todo menos PRIista. La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y de sus aliados. Ellos tendrán que responder ante las autoridades y de eso, y de eso me encargo yo. Precisamente tú estás ahí en la sede del PRI, Ricardo Vitella, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarlos, efectivamente, aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, aquí en la colonia Buenavista. A mi espalda se encuentran Nayeli Gutiérrez, bueno, quien ha sido descalificada también por parte de Alejandro Moreno. Con respecto a todas las acusaciones, todo lo que se ha derivado de este conflicto interinstitucional por parte de este partido en el PRI. Y bueno, tras los sucesos del día de ayer, los lesionados, el enfrentamiento, todo lo que pasó afuera de esta instancia política, mi estimada Yuri. Pues aquí todavía continúa esta toma de las puertas, de los accesos, de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ella comenta que descalifica totalmente las acusaciones por parte del presidente de su partido y que no va a permitir que sea también violentada en cuestión de género político y que buscará las instancias correspondientes para que con su momento, con su bufeta de abogados, pues busque la instancia correspondiente para hacer la denuncia correspondiente de este problema que ha tenido dentro del partido. Aquí en esta puerta que nos encontramos sobre la avenida de los Insurgentes Norte, ahí había unos candados. Quitaron uno que estaba en la parte exterior y en la parte interna pues todavía se encuentra el agente de seguridad. Ellos pidieron con un altavoz, Nayeli pidió que les abrieran y que los dejaran entrar para verificar que no tienen gente secuestrada y que todo está en completa normalidad. Y únicamente lo que exigen es que los dejen pasar a su casa, que también es casa de los militantes del PRI, que ellos así lo mencionan. Es la información que tenemos desde el CEN del PRI aquí en la Colonia Buenavista. Gracias, Ricardo. Cualquier cosa regreso contigo. Un abrazo.